Y cerrando la semana de torneos de la Conmebol, mañana habrá Copa Sudamericana en Cochabamba. Bilsterman recibe a Bolívar. La novedad de hoy en el equipo cochabambino fue la confirmación del argentino Diego Caña como nuevo director técnico. El argentino Diego Caña es el entrenador que la dirigencia de Bilsterman eligió para la dirección técnica hasta final de esta temporada. Hemos preguntado mucho en Argentina para ver cómo es el perfil también de lo que es Diego Caña, qué nos puede sumar, al igual que los otros entrenadores. Además, Vargas anunció el retorno de Sergio Migliaccio para la preparación de arqueros. Estamos trabajando en Migliaccio, que es parte también de esta familia, que aparte muy querido y sobre todo respetado y un gran profesional como preparador de arquero. Los rojos cerraron prácticas este miércoles con el objetivo de encontrarse con la victoria ante Bolívar en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Estamos bien, estamos poniendo a punto para poder encarar el partido y comenzar a sumar, que es lo que queremos. El Anse arrancará este jueves a las 18.15 en el Capriles. El guardameta manifestó las ansias que tiene la interna por salir victorioso ante su clásico rival. Bueno, es un primer objetivo que tenemos, es un objetivo que obligar y poder hacernos...